En vivo Aquí estamos de nuevo Dándole un hermoso video A nuestros seguidores De nuestro sol Bueno, aquí estamos de nuevo A ver, los Illuminati Esto dándole sol Que tengamos que parar Estos ataques a nuestro sol Así le digo a mi gente A mis seguidores Que tengamos que pararlo Todo está sucediendo El WED es terrible Por esos ataques son Lo digo en todos los videos Para que se vayan a recordar O la persona nueva Que no haya visto el video Pero cada uno de nosotros Es lo que va a parar Este ataque solo Entre menos gente lo sepa Los ataques se van a incrementar Van a darle más fuerte Y más fuerte Y cada día más fuerte A nuestra sol Con los discos voladores Son unos platillos Que vuelan Parecen Ellos lo hacen de pirámide De tarao redondo Como un plato Así Un platillo Entonces Una inteligencia Porque con algo Había que darle Y ellos son bien inteligentes Y alguien lo enseñó Al ser humano Para engañarlo Para buscar otra Otra forma De llegarle al sol Fácilmente Era de esa manera Es una energía Yo digo Es la energía de Satanás Porque es energía negativa Energía negra Pertenece abajo Parte de abajo Es un sistema cerrado Pero Es un sistema Cerrado Si 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 Hay una capa Que lo protege La capa eléctrica De nuestra sol Lo protege Pero Ellos le llegan A la capa Y Le hacen daño A la capa eléctrica Y Forma Se forma Van haciendo Los eclises Se van formando Los eclises Que Sencillamente Todos los meses Se le da Un eclise Que es un eclise Total Grande Que él se pone Negro completo Él pierde la luz Yo sé que Con los ataques Se provoca Ese eclise Le provocan Los eclises Al sol Por los ataques Que la élite Iluminati Le hace Se provoca Por eso Pero Él tiene Un rejuego De nuestro sol Él lo hace Por eso Porque Es una salvación De él Él muere Y renace Así mismo Como Dice la biblia De nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Jesucristo Él muere Él murió Y renació Así mismo En nuestro sol Mucha gente En los comentarios Me habla Mal Por eso Porque yo menciono A Dios En todo esto Y las religiones Es que todo va combinado Con todo Tengo que mencionarlo El engaño El engaño Es grande La decepción Es grande Yo lo reconozco Son energías Son energías Que Una controla arriba Y otra abajo Pero la de arriba Le están haciendo daño La energía de arriba Le están haciendo daño Y es al sol Cuando atacan al sol Pues se debilita todo Se debilita la cúpula Él es el que hace la cúpula Nuestro sol El domo Él es el que lo hace Él la regenera Y la convierte En una energía Una energía bien fuerte Así es ¿Qué es lo que pasa? Me tiene una energía bien fuerte Entonces De esa manera Él construye Ese domo Esa cúpula El firmamento Es nuestro sol Es el hijo de Dios En el sistema Por eso Jesucristo es plamado En la Biblia Simplemente Por el hecho De que nuestro sol Él es el hijo de Dios Tan sencillo como eso Mucha gente Se puede referir A lo que sea Respecto a eso Hay muchas creencias Respecto a él Claro Tiene que haber mucha Para confusión Para la mentira Tiene que haber mucha Confusión Para lo demás Respecto Respecto a eso No han mentido Respecto a él Está de aquí dentro Cerca de nosotros No está muy lejos Nuestro sol Yo le doy Un número Excelente Yo le doy 300 millas Que yo le doy eso Yo le doy más 300 millas yo le doy Yo no le doy más Que eso Tú coges 300 millas Para arriba Y tú verás A dónde tú te vas Para allá arriba Entiendes? Solamente con 5 millas Que tú subas para arriba Eso es grandísimo Ya tú estás viendo Ya tú estás viendo Las líneas De la estántida En 5 millitas La va para arriba En 30 Ya tú sabes La va para arriba La va para arriba Tú vas a ver Un círculo Un círculo Porque él Él es hoy Que hace la estántida Y todo eso Y hielo Y el agua You know Él hace todo Cuando él se aleja En las tres líneas Él anda las tres líneas La línea del Ecuador La línea de Capricornio Y la línea de Cáncer Que ahora mismo Yo me encuentro La línea de Cáncer Ahí está Estamos casi en verano Julio 21 Creo que entra 20 Entre verano aquí En Niyú Entiendes? Está casi encima de mí Mi casa esencial Porque mi casa De que yo La obtuve Ahora que La he descubierto Todo Pues Tiene una parte fundamental En el En el despertar Mío Con los ataques A nuestro sol Mi casa esencial Porque ahí Yo aprendí Con ella De que Tierra plana La tierra no se mueve No mueve No mueve Nada Y se mueve Por los Por los Terremotos Terremotos son causados Con el sol También Lo hacen Cómo lo hacen Yo sé Cómo lo hacen Hay muchas formas Cómo hacerlo Porque terremotos se da Ellas tienen un proceso De hacerlo Y lo hacen Muchas veces no le funciona Muchas veces sí Así de sencillo Entonces Es un ejemplo La pirámide de Egito Esas pirámides Son hechas Con Con tres grandes huecos Que tiene El sol En su cuerpo Son tres rayos Entonces Esos tres rayos Reflean Una luz fuerte Aquí en la tierra Que eso lo saben ellos Porque así En el aire No se ven las cosas Simplemente Están en el aire Pero está ahí Entonces ¿Qué pasa? Esos rayos Pusieron tres pirámides Abajo Buscando Un área Buena Para calentar La placa Subtextónica De la tierra Hay una placa Subtextónica Abajo Que es de oro Como plata Oro Metales Cobre Bueno Abajo Y Con esa pirámide Eso está hecho Para eso Para llevar Ese rayo Allá abajo Cada vez que el sol Pasa Todos los días Va a calentar Las placas Subtextónicas Abajo De la tierra Que eso Es de oro Eso es como Un motherboard De una computadora Así mismo Está hecha De oro Porque la computadora Para funcionar Tuvieron que ponerle oro En muchas partes De su cuerpo Tuvieron que ponerle oro A la computadora No todo el sistema Pero el modelo De la computadora Tuvieron que ponerle oro Por mucha parte En los transitorios Y todo eso Que baja El sol El oro Le baja La temperatura Tuve y se la mantiene Se la sube También Se la deja Balanceada Así Por eso El oro Es necesario Por eso Yo digo Que nuestro sol Es de oro Él es de oro Porque si Yo tengo Vídeo Hablando Un vídeo Que tiré Nuestro sol Es de oro Metale de oro Porque También Por eso Le meten Su bomba Le meten Su fuetazo Para que De flore de oro Para que abajo La elite Quiere oro Mucho oro Tuve así Él es de oro Porque él es de oro Por eso Él brilla mucho Y si tú quieres comprobarlo Tú tienes una cadena De oro Bien fuerte Y te la pone En el pecho En el cuello Y ponte debajo Del sol Para que tú Véas Si la cadena Es buena Buena De oro Te la tienes que quitar Antes de los 5 minutos Tienes que sacarte La de tu cuerpo Porque se va a calentar Demasiado Entonces Así El oro Y él Pues combinan Y hace ese calor Fuerte Y más allá Como él está Que los rayos No son normales El calor No es normal Aquí en la tierra El huevo Ya no es normal Yo siempre digo Que hemos tenido suerte Al respecto Él no cuida mucho Mientras no cuida mucho Y por eso Él tiene esos rejuegos Que yo les menciono Los rejuegos De él Los rejuegos Son buenos Porque Los rejuegos Él lo hace Para salvarse Tú sabes Si sigue encendido 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 Siempre Puede haber mucho daño Para nosotros Cada día más Porque ya no van a ser Rayos de aire Sino van a ser rayos De candela Que van a bajar De arriba Como está sucediendo En muchos sitios Se quema la montaña Sola Dicen No En calentamiento global Se están quemando Los árboles En tal sitio En TESA En California En Desea Que se esté quemando En México Que pasa mucho desastre Entonces Nosotros Yo no voy de acuerdo Con eso Por más que Cualquiera Lo quiera decir Donald Trump Obama Quien sea de ellos ¿Entiendes? Eso está mal En parte de ellos Hace lo que le están haciendo Al Sol Y él puede Terrible Aquí en la Tierra Porque Simplemente Es una economía fuerte Y atacar el Sol Es una economía Número uno Por eso le llaman El número uno A él A nuestro Sol Así que Cada día Vamos aprendiendo Más de todo esto Último Alla ¿Vale? 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 Yo